Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo será nuestra dieta del futuro y qué pasos debemos seguir para llevar un estilo de vida saludable. Para empezar, es esencial limitar el consumo de azúcar, harinas refinadas y mantener horarios regulares de comida. Estos tres elementos son fundamentales para mejorar nuestra salud. Repite conmigo, azúcar, harinas y horarios. No quiero que lo olvides. También es importante moderar el consumo de alcohol. Aunque pueda parecer aburrido, es vital para la salud de nuestro cerebro y hígado. Además, un hígado graso no alcohólico causado por el exceso de fructosa tiene efectos tóxicos similares al alcohol. Nuestra dieta debe mantener niveles estables de glucosa. Un desayuno alto en carbohidratos puede causar picos de glucosa, seguidos por una caída brusca, lo que genera ansiedad. Evita estos altibajos controlando tu ingesta de azúcar y carbohidratos. Nuestros cuerpos funcionan según ritmos circadianos, influenciados por la exposición a la luz solar. Despertar con el sol ayuda a regular nuestras hormonas y mejora nuestra energía durante el día. No uses blackout para bloquear la luz de la mañana. Deja que el sol haga su trabajo. La vitamina D que obtenemos del sol es crucial para el metabolismo de la insulina. Una mayor exposición al sol puede ayudar a manejar mejor la insulina y la glucosa, beneficiando a quienes tienen condiciones como ovario poliquístico o resistencia a la insulina. La clave para mantener una dieta saludable es aprender a decir no a los alimentos procesados y azucarados. Este cambio puede ser difícil, pero es esencial para valorar y cuidar nuestro cuerpo. Recuerda que tu cuerpo es tu posesión más valiosa. Aprecia y cuida de él, y no lo dañes con alimentos que solo ofrecen placer momentáneo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre vida saludable. Nos vemos en el próximo video.